¿Kerem Bursin habla por primera vez de su infarto? Hace unas semanas os contábamos que el protagonista de Low Fishing the Air, Kerem Bursin habría sufrido un infarto en Canadá. Hoy el actor nos aclara lo ocurrido. ¿Kerem Bursin no para? Es un trabajador incansable que en los últimos meses nos ha deleitado con varias campañas de publicidad como la del té helado Lipton. Ha estrenado como protagonista la película, Eflatun. Está preparando el estreno de una nueva serie llamada Anun Usual Story, y está cerrando varios acuerdos con Disney más para seguir regalándonos su trabajo. Además durante los últimos días, Kerem ha volado hasta Texas para estar con su familia durante las vacaciones de Navidad, momento durante el que una triste noticia nos asaltó. El infarto de Kerem Bursin Ya os contábamos en esta noticia que el rumor de un posible infarto en el corazón del actor se había difundido entre los digitales turcos. Se llegó a afirmar que el infarto de Kerem Bursin en Canadá había sido grave y hasta habían tenido que ingresarle de urgencia. La periodista Birsen Altuntas, especializada en actores turcos, desmintió la grave noticia pero no ha sido hasta el día 3 de enero cuando hemos podido escuchar lo sucedido de boca del mismísimo Kerem Bursin que nos cuenta así lo sucedido. La verdad sobre el infarto de Kerem Bursin Kerem Bursin respondió en persona a las alarmantes noticias sobre un posible infarto ocurrido en Canadá. Kerem Bursin Kerem Bursin fue visto en la zona de Etiler el día 3 de enero. Parece que Kerem había ido a disfrutar de un agradable día de compras por uno de los barrios con más clase de Estambul. Fue a la salida de un restaurante cuando un Kerem sonriente se acercó a los periodistas que allí se encontraban para felicitarles el año y responder a sus preguntas. Kerem Bursin Y claro, la pregunta sobre su ataque al corazón no se hizo esperar. El actor negó la noticia sobre un ataque al corazón en Canadá el mes pasado y dijo, es una noticia completamente infundada. Al contrario, mi estado de salud está bien. No tengo problemas. Miente Kerem Bursin Miente Kerem Bursin A priori y tras las declaraciones de Kerem Bursin sobre su estado de salud, deberíamos quedarnos tranquilas, pero os queremos recordar que hace tan solo unos días después, el 6 de enero, Kerem subió un story en el que nos anunciaba que arrancaba el año enfermo y con un gotero en su brazo. Sea como sea, nos alegra ver a Kerem de nuevo en Turquía, tan amable y dispuesto a responder a todas nuestras preguntas. Kerem Bursin tiene mucho trabajo por delante y esperamos que este bache en su salud no sea nada y pronto podamos volver a verle dándolo todo con la energía que le caracteriza. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.